Esto es algo que poca gente sabe, pero hay un mapa que revela que hay una ciudad perdida en el juego Y nadie la ha podido encontrar, me he puesto la meta de encontrarla en este video Calma amigos, hoy estoy con FrankityFrank, mírenlo ahí está Ahí frotándose las manos Y hoy vamos a buscar una ciudad perdida que hay después del tsunami Bueno de hecho no es después del tsunami, es mientras pasa el tsunami Vamos a subirnos aquí al techo de la casa de Franklin Y vean, vean el tsunami está llegando hasta esta zona wey Y la verdad es que instalé otro mod de tsunami Estas olas son todavía más grandes que las anteriores De hecho si se fijan, o sea están en toda la ciudad Ahora sí, toda la ciudad está sumergida Y en el gameplay anterior no estaba todo sumergido O sea había más espacios digamos como sin agua Y vean los vecinos, o sea están bien tranquilos Están haciendo una fiesta Mientras acaba el mundo, ¿no? Festejando wey a huevo Esa es la actitud, me gusta O sea si ya se va a acabar el mundo ya pues ni para qué te estresas Mejor haces una fiesta Una fiesta Fiesta Fiesta, fiesta Vamos a buscar la ciudad perdida La verdad no sé cuál sea Me imagino que es esa Eso parece una ciudad, ¿no? Perdida Sí, yo creo que es esa O tal vez es por allá Híjole, no sé cómo le voy a hacer Me puedo ir nadando, ¿no? Pero es algo arriesgado O también puedo ir en helicóptero No, mejor en helicóptero Creo que sería un error, ¿no? Meterme a esas olas se ven súper extremas Por cierto, déjenme pongo los audífonos Siempre se me olvida Y vamos a aparecer en un helicóptero Miren, la gente empieza a correr Esa sobrevivió al tsunami ¡Corre, corre! ¿Quieres que te eche una mano? Está bien, ¿no? No quiere La gente está corriendo, ¿no? Por su vida Vamos a aparecer en un helicóptero Justamente aquí Está bien What the fuck Así no, debería haber aparecido ¿Qué está pasando? Apareció de cabeza ¡No, no, 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 no! Un accidente Va a pasar un accidente Vamos a bajarnos ¡No, no, no, no! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Una ola ¡Uy, uy! Adiós helicóptero Ya estamos en el techo Vamos a aparecer un helicóptero A la cuenta de tres Una, dos y tres Ahí está Ya tenemos un helicóptero Hermanito Y vamos a volar A la ciudad perdida De GTA V A mí me da mucho miedo El mar O sea Bueno, no mucho miedo Pero no me gusta Meterme hasta lo más profundo O sea, sí me meto A la costa, ¿no? Ahí a mojar los pies Y todo a gusto Luego en la playa ¿No ves gente Que se mete hasta el fondo? Mis respetos, ¿no? Yo veo eso y digo Güey, te puedes morir ¿Qué estás haciendo? Hay que buscar la ciudad perdida La verdad todavía no sé cómo es No sé si es esa O es la de allá Esa parece más una ciudad En mi opinión Me imagino que es esa Hay muchos misterios Aquí abajo del mar Con muchísimo cuidado, ¿no? Que no me quiero caer O sea, de verdad De algo como de ansias Ver tanto océano, ¿no? En el GTA V A ver Sí, esto es la ciudad perdida Güey Ah, no ¿Cuál es la ciudad perdida? Esta no es la ciudad perdida Esto es los edificios normales Del GTA Te estoy diciendo Estos son los edificios Comunes y corrientes Del GTA Son los únicos Que se alcanzan a ver Porque todo lo demás Está sumergido O sea, toda la ciudad Está abajo Vamos a estacionarnos Justamente aquí Aquí, aquí Tranquilos, tranquilos, tranquilos Frena, Franklin Qué buen aterrizaje, ¿eh? Qué buen aterrizaje De Franklinator Ya me puso un traje de buzo Con una máscara de mono Y vamos a saltar Hay que investigar, ¿no? Esto de la ciudad perdida Siempre quise saber Si es cierto Que abajo del océano Hay, pues, ciudades, ¿no? Ocultas A ver, vamos a sumergirnos, güey Vean, vean, vean Ahí está la ciudad de GTA ¡Wow! O sea, este tsunami Está todavía más profundo Que el anterior Oye, hermano Una pregunta ¿Tú eres un extraterrestre? No, no es un extraterrestre Es un guardia de seguridad Ah, ok Está bien, entiendo No quiero molestar Simplemente estoy buscando La ciudad perdida Pero no, esta no es O sea, esto es GTA, ¿no? Abajo del agua En pocas palabras Está medio raro jugar así, ¿eh? Se traba un poco el juego Y pues hay de todo ¿No? Hay gente que está aquí tranquila Haciendo su día a día Como que el tsunami No les afectó, ¿no? Simplemente siguen su día a día Me gusta su actitud Uy, se están volteando los coches ¿Dónde estará la ciudad perdida? En serio, o sea No sé dónde esté Pero aquí no es, ¿eh? Aquí no es Me imagino que va a ser algo complicado Encontrarla ¿Vieron? Ahí se cayó esa señora Miren, ahí va un señor nadando Weki Fumarol Miren, ahí va un motociclista A ver, voy a ver si se puede manejar Una moto abajo del agua Y la respuesta es No No se puede ¿Se puede golpear gente? Sí, sí se puede Sí se puede Agarrarte a madrazos No importa en dónde estés Se puede en este juego Qué bien, ¿no? Qué creatividad, ¿no? Del quiso de este juego A ver, voy a hacer algo Voy a ponerme en esta cámara fantasma Para recorrer más rápido La ciudad Porque si voy así lento Ni de chiste voy a acabar nunca Y vamos a ir explorando Toda la ciudad Esto está súper raro Amigos, acabo de hablar Con este hermoso pez globo Y me acaba de decir Te amo Que la ciudad secreta Debe estar por esta zona O sea, esta es toda la zona Donde puede estar Así que vamos a ir hacia allá Y hay que agradecerle al pez globo Muchas gracias, señor globo Te amo Qué buena onda, ¿no? Me cayó muy bien Ese pescado La verdad es que Hace mucho que no veía Un pez globo ¡Uy! Me da un coche en la cabeza, güey Vamos a teletransportarnos Que obviamente Si voy nadando hasta allá No voy a llegar nunca Estamos en lo que antes Era, pues, la playa, ¿no? De GTA Aquí se alcanza a ver la arena Y ahí es donde empieza El mar normalmente ¿Qué es eso? Ah, vean Un pájaro muerto O sea, el tsunami Afectó a todos Incluyendo animales Miren, miren Aquí hay más pájaros muertos Olvídenlo No es un pájaro Ya me acerqué Es un pescado Sigo investigando La verdad es que No está nada fácil Encontrar esta ciudad perdida Por algo se perdió, güey Nadie la encuentra Porque está imposible De encontrar Qué pedo No sé qué acabo de hacer Pero desde aquí puedo ver Un poco el océano Y vean Ahí se alcanza a ver El platillo volador Si lo ven Qué raro Esto está extrañísimo Esto está raro Acabo de buggear el juego Estamos donde Está el platillo volador Pero aquí no hay agua Ahí es donde está El tsunami Y estoy donde está El platillo volador Pero no hay agua O sea, no hay agua Se secó todo el mar Vaya bug, chaval Esto es un error Esto no debería estar pasando ¡Lol! O sea, el tsunami Tiene un límite Tiene un límite El tsunami Perro ¡Ah! Llevo más de una hora Aquí dando vueltas Y lo peor es que es en serio O sea, no encuentro nada Fuimos timados Esto fue un robo, güey A mí me habían dicho Que había una ciudad secreta ¿Dónde está la ciudad secreta? Esto es secreto Ah, ¿qué es esto? Un avión Un avión Aquí se estrelló Y huesos de dinosaurios Pero no Esto no es lo que estoy buscando ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí es? ¿Otra pieza de un avión? Una eternidad más tarde Al fin Después de 10 horas Encontré Esta ciudad secreta Vean, ahí está Y la verdad Sí, estoy hasta la madre Llevo buscándola muchísimo tiempo Si se dan cuenta Esta ciudad es como una estructura Futurista ¿Quién sabe quién vivió aquí, no? Se supone que La teoría es que hubo una civilización Pues Muy avanzada Que se la tragó el mar, ¿no? Eso es lo que dicen, güey Este era como un salón de clases De esta civilización Qué raro, ¿no? Los ponían a ver la pared Esto está súper extraño Y La verdad es que Les digo Tardé bastante en encontrar Esta ubicación Porque pues Todo el mapa está lleno de agua O sea Es lo que lo hace complicado En esta zona Fue donde encontré La ciudad perdida Del GTA Y les digo Son como unas ruinas Muy, muy raras Tampoco está tan grande La ciudad O sea Es como una mini ciudad Quién sabe quién vivió aquí Tal vez unos enanos O No sé Porque No está tan grande A ver Tengo una idea Tengo una idea Voy a usar un mod Para sacarla a la superficie Y poderla ver un poco mejor Bastante tranquilo, ¿no? Estar aquí Me voy a adueñar De esta ciudad Oh, ¿qué onda? Otra vez este güey Ey ¿Qué te pasa, bro? Este tipo está en todos lados ¿Qué fue eso? Sigue vivo Es la bestia Que aparece en el tsunami Ey Está bien Estaba protegiendo la ciudad Pero ya vimos Que si le sacas un lanzagranada Lo sacas corriendo Al fin la encontré En serio Pensé que iba a tener Que cancelar el video O sea, ya Ya me había hartado Después de 10 horas Encontré esta zona Del GTA Y pues sí Es como una ciudad secreta En pocas palabras Miren, allá está la ciudad normal Y en esta parte Pues está El lugar perdido ¿No? De GTA V Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Dime en los comentarios Que otra cosa se te ocurre Y déjate un me gusta Para más videos Ahora sí ya me voy Adiós Vamos a despedir este video Con un baile muy sensual Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!